Historia que no existe, historia por hacer Porque nadie resiste, tus ganas de vencer Ya salen las estrellas, vivimos a partir ¡Suscríbete al canal! Todas sus energías Alicmidtón los para acompañarnos Podemos сов Johny darios Ykor 10 radios de la Liga de Champions 2018. Nuestro club aura una fuerte bataille contra el Banco de Munique y en este momento, todos los magros presidentes de la Liga de Madrid nos rejoignan de la station de la Fête Écolore de Nombaké. C'est là que nos vamos a contribuir para ver este match y vibrer en couleur de un club de cœur. A la matinée. Hey a ti, hey a ti, hey a ti, hey a ti.